En la mañana del 11 de marzo de 1973, los argentinos concurren masivamente a votar después de ocho años de dictadura. Por primera vez en mucho tiempo, el peronismo puede presentarse a una elección y aunque Perón continúa proscripto, su candidato Héctor Cámpora tiene grandes posibilidades de llegar a la presidencia. Las elecciones transcurren con normalidad, pero con el cierre de los comicios, los problemas no tardan en llegar. La demora en la difusión de los cómputos oficiales hace temer a muchos un posible fraude de parte de las Fuerzas Armadas que se niegan a aceptar un triunfo justicialista. Si bien las manifestaciones están prohibidas, cientos de personas desafían a la policía y se reúnen frente a la sede del peronismo inquietas por la desinformación. Recién al día siguiente, cuando el candidato radical Ricardo Balvin renuncia a presentarse a una segunda vuelta, la Junta de Comandantes debe aceptar su derrota. La consigna levantada por la juventud peronista, Cámpora al gobierno, Perón al poder, se hace realidad. Aunque nadie sabe todavía las verdaderas consecuencias de su significado. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Héctor José Cámpora nace el 26 de marzo de 1909 en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. En 1929, luego de terminar sus estudios secundarios, viaja a Córdoba para cursar la carrera de odontología en la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor Cámpora, usted integró el primer equipo de universitario en 1931, cuando ganaron por primera vez el primer campeonato de rugby de la U. ¿Qué recuerdos hay de aquellos, de la gente que compartió con usted aquellos momentos? Bueno, muy lindos recuerdos, muy buenos compañeros. Practicábamos el deporte por el deporte mismo, lo hacíamos con una gran dignidad y decía anoche en una reunión de amigos que yo en la pelota la conocía, pero no la había tocado nunca. Con el título de odontólogo, Cámpora se radica en San Andrés de Giles, en donde se casa con María Georgina Acevedo, forma una familia y comienza a ejercer su profesión. En 1944, el gobierno del general Edelmiro Farrell lo designa comisionado municipal y su nueva función le permite conocer al carismático secretario de Trabajo y Previsión Social, Juan Domingo Perón. En las elecciones de 1945, integra un movimiento político que reúne a independientes, a laboristas y a radicales renovadores en apoyo a la candidatura para presidente de Perón. Con el triunfo justicialista, asume como diputado nacional y preside la Cámara entre 1946 y 1952. Durante los años del primer gobierno peronista, llega a entablar una sólida relación política y afectiva con Eva Perón, que perdura hasta la muerte de la primera dama en 1952. Luego del derrocamiento del presidente Perón, en septiembre de 1955, Cámpora es falsamente acusado por el gobierno militar de corrupción y de malversación de fondos. Es confinado a prisión en el penal de Ushuaia, junto a otros presos políticos, entre los que se encuentra John William Cook, quien años más tarde será el líder de la resistencia peronista y primer delegado de Perón. Al año siguiente, Cámpora logra fugarse con un grupo de prisioneros y llegar a Chile, donde pide asilo político. Con el triunfo de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958, ingresa de manera semiclandestina a la Argentina. Una vez cerradas sus causas judiciales, resigna por algunos años la actividad política y se dedica a diversos trabajos para mantener a su familia. A comienzos de los años 70, la dictadura militar que gobierna el país se encuentra agobiada por el descontento popular y por la violencia creciente. En ese contexto de crisis, el último de los presidentes de la autodenominada Revolución Argentina, general Alejandro Lanuce, decide abrir el juego político y llamar a elecciones, pero mantiene una cláusula proscriptora que impide a Perón ser candidato. El 9 de noviembre de 1971, Perón designa a Héctor Cámpora como su delegado personal en Argentina, en reemplazo de Jorge Paladino, sospechoso de mantener negociaciones secretas con Lanuce. Hasta ese momento, Cámpora ha ocupado cargos secundarios en la estructura partidaria, pero mantiene una estrecha amistad con Perón y una lealtad inquebrantable hacia el líder. Usted viene aquí como delegado de Perón en la Argentina. Las funciones que cumplía el señor Jorge Daniel Paladino van a ser exactamente iguales las suyas a las que él cumplía o hay alguna variante en esta representación que usted inviste. El compañero Jorge Daniel Paladino desempeñaba las dos funciones, la delegado personal del señor general Perón y la del secretario general del movimiento justicialista. Yo vengo designado con una sola jerarquía que es la de delegado personal del general Perón. Pero piensa en definitiva que el consejo superior debe renunciar o no. Pero eso no. Me pregunta a mí usted, señor. Se lo pregunta a usted. Yo pienso que no tiene, no hay motivos para renunciar, no hay crisis en el movimiento peronista, hay un solo relevo de una persona. Vale decir que para usted no es necesaria una reorganización total. Puede haber una reorganización en base a los miembros subsistentes en el consejo. A partir de su nombramiento, el nuevo delegado tiene una difícil misión. Reorganizar el peronismo, preparar el regreso al país del líder exiliado y estrechar lazos con los partidos políticos que conforman la hora del pueblo con el objetivo de formar un frente común contra la dictadura. Llegar a pensarse que podrían faltar las fuerzas cívicas o políticas sino porque han venido más de las que aún no hemos tenido la cortesía de unitarlas por algún olvido involuntario y se han hecho presentes en forma de contagio y natural. Con eso le digo para que usted tenga la magnitud del éxito de la reunión o de la asamblea que yo le llamo la asamblea del pueblo y de su libertad. A comienzos de 1972, Cámpora concreta la formación del Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina, una coalición política que será el paso previo para una alianza electoral. A pesar de sus logros, el delegado es resistido por la burocracia sindical y por algunos políticos conservadores del peronismo que entienden que su desempeño favorece a los sectores más duros del partido. Es así como Cámpora encuentra en la juventud peronista el apoyo que les niegan las viejas estructuras partidarias. A su vez, los jóvenes ganan espacio en el interior del movimiento, legitimados por Cámpora y por el propio Perón en actos, en movilizaciones y en cargos partidarios. Esta relación confluye en un diagnóstico compartido, la necesidad de ganar las calles y combatir el régimen para posibilitar el retorno del líder exiliado. Para mediados de 1972, el gobierno lleva adelante una reforma constitucional que incluye la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en caso de que ningún partido supere el 50% de los votos. Con esta medida, sumada a la proscripción de Perón, Lanús se busca impedir el triunfo del peronismo en las elecciones. Por lo tanto, el justicialismo no dialogará en estas condiciones. El justicialismo no dialogará. ¿Por qué no venía a consentir este cambio, doctor, una vez que ya ha sido sancionada la ley que no hay en el país? Es una cosa que es obvia, compañero periodista, por cuanto hemos dicho el justicialismo que no quiere reforma de la Constitución, que no quiere precios políticos, que no quiere estado de sitio, leyes represivas, ¿no es cierto? Todas esas cosas hacen que el proceso del judicialismo lo considere condicionado. ¿El centro de ley de represivas incluye la ley que establece de los candidatos tiene que estar antes del 25 de agosto en el país? Pero por supuesto, si esa es lisa y ya no hay categóricamente una reforma de la Constitución. Finalmente, en noviembre de 1972, Perón vuelve a la Argentina. Durante su estadía en el país, intenta infructuosamente levantar la proscripción a su candidatura. Mientras tanto, organiza un frente político para presentarse en las elecciones, denominado Frente Justicialista de Liberación. El 25 de diciembre, renuncia a su candidatura y parte rumbo a Paraguay sin despejar el enigma sobre la persona que nombrará en su reemplazo. Los rumores periodísticos aumentan, pero una vez más, casi nadie parece acertar con las impredecibles estrategias de Perón. Hoy se me preguntó a mí, en el supuesto caso que la cálcula proscritiva no fuera levantada, el justicialismo ¿qué haría? Le he dicho siempre que el comando táctico y estratégico resolvería los nuevos alineamientos a seguir. Si seguimos, el candidato será un justicialista, será un civil y usted me preguntó si era un joven, mucho mejor. Finalmente, desde Paraguay, Perón elige a su delegado como candidato a presidente. Con esta decisión premia la lealtad y verticalidad de Cámpora, se asegura la total subordinación a sus órdenes ante una victoria del frente y bloquea toda acción negociadora de la burocracia sindical. Los jefes sindicales se niegan a aceptar la candidatura de Cámpora y defienden con intransigencia la postulación del propio Perón a esas alturas algo imposible. Esta maniobra hace peligrar la estrategia del líder y puede conducir todo el proceso hacia un callejón sin salida. Mientras se aguarda acá en el Congreso justicialista la llegada de Cámpora procedente de Asunción, son varios los grupos de dirigentes gremiales y políticos del justicialismo que están realizando diversas reuniones para arribar a una conclusión sobre lo que se ha de decidir en el Congreso. Si se insiste en la candidatura de Juan Domingo Perón o si ya se define quién ha de ser el candidato a la presidencia de la nación por el frente justicialista de la deliberación. A pesar de la oposición del sector sindical y luego de una intensa negociación entre Abal Medina y Lorenzo Miguel en la madrugada del 16, se proclama oficialmente la candidatura de Cámpora. Llegado ese momento, la mayoría de los jefes sindicales, como Coria y Rucci, se han retirado del recinto. A mediados de enero de 1973, el Frejuli inicia la campaña electoral con un acto multitudinario en San Andrés de Giles. Durante la reunión se reproduce un duro mensaje grabado por Perón en Madrid. La cantidad de gente que se reunió en San Andrés de Giles superó todas las previsiones de los organizadores. Ya se escuchó el mensaje de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón en este mensaje hizo a los presentes y al país a apoyar a quienes son el candidato del frente, los candidatos del frente y del partido justicialista. Cámpora, Yolán Olí. Mientras Cámpora pronuncia un encendido discurso, la juventud peronista lanza por primera vez su consigna Cámpora al gobierno Perón al poder. El apoyo de las organizaciones armadas peronistas al Frejuli, la nueva consigna electoral y las declaraciones de Perón desde Madrid generan malestar en el gobierno. Las amenazas de una proscripción para el candidato y también para el frente comienzan a deslizarse en la prensa. Usted sabe que en distintos niveles se ha objecado el tono de la campaña política que realiza el frente que se realiza la liberación. Queremos saber qué opina usted. Bueno, yo creo señor periodista que eso es una provocación que se nos quiere hacer. El movimiento nacional peronista y el frente justicialista de liberación actual pertenecerlo no insisto a la violencia sino que proponga la paz, ayuda a la paz y quiere la paz. Sin embargo, la posibilidad de que un dirigente de la juventud peronista reemplace a Cámpora ante un veto eventual de su candidatura obliga a Lanús a aceptar tácitamente la fórmula del Frejuli. A esta altura de los acontecimientos el proceso de institucionalización está para el justicialismo este es el concepto distorsionado. Si no se diera al proceso si por el proceso quieren romperlo yo le abrigo muy poca suerte al país. El 23 de enero la fórmula del Frejuli inicia una frenética gira por el interior del país. A pesar de los esfuerzos del régimen la campaña electoral se transforma en una verdadera avalancha popular imposible de detener y los actos multitudinarios se multiplican. En esos días de movilizaciones los jóvenes peronistas exteriorizan su cariño por el candidato apodándolo el tío. Con su estilo franco y sencillo Cámpora se gana progresivamente el afecto de la gente que lo ubica al lado de las dos máximas figuras del movimiento justicialista Perón y Evita. La juventud peronista se transforma en el motor de la campaña y demuestra una enorme capacidad de movilización en cada acto. En las tribunas abundan las consignas combativas y de apoyo a la guerrilla y los límites de la tolerancia se diluyen en la violencia de las fuerzas represivas contra los militantes políticos. El compañero Justo Suárez candidato a diputado miembro de la juventud peronista fue detenido sin causa alguna no hubo órdenes de captura para él fue detenido así espontáneamente lo mismo que el caso de la muerte del compañero Figueroa en Tucumán eso va envuelto dentro de todo un contexto de agresividad al movimiento peronista. Durante los dos meses que dura la campaña la violencia de la guerrilla no cesa y con el paso de los días el clima político se enrarece. El 19 de febrero un comando del ERP Ejército Revolucionario del Pueblo asalta en Córdoba el batallón 141 de comunicaciones del ejército. Los militares responden de inmediato con un allanamiento a la sede justicialista donde se encuentra el candidato a gobernador Ricardo Obregón Cano. en un allanamiento que consistiría en una revisación prolija de todas las dependencias del local control de documentación de las personas que se encontraban en el lugar y la búsqueda de eventuales armas. Cada atentado surgen con fuerza los rumores de una interrupción del proceso electoral y el gobierno asocia públicamente al Frejuli con las organizaciones armadas. El movimiento nacional que en el 25 años ha ayudado a la paz ha hecho la paz entre los argentinos sin embargo otros no podrían decir lo mismo si se refiere al presidente de la república bueno que se pongan ponchos que intentan partiros en este lugar. Pese a las dificultades el proceso sigue su curso y a comienzos de marzo se llevan a cabo los actos de cierre de campaña de todos los partidos. Una verdadera multitud que ha hecho presente aquí en el estadio del Club Independiente en Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Cotidialista de Liberación. Esa noche ante la multitud Cámpora termina un encendido discurso con una frase destinada a los militares que nadie se oponga al triunfo del pueblo. El día para el recuento definitivo de fuerza se acerca y ya no hay más lugar para palabras ni especulaciones. El 11 de marzo de 1973 después de ocho años de dictadura los argentinos concurren masivamente a votar por alguna de las nueve fórmulas que compiten por la presidencia. Por primera vez en años el peronismo puede presentarse a una elección. Aunque la votación transcurre en una aparente normalidad los problemas aparecen luego de finalizados los comicios. con el transcurrir de las horas la preocupación en el centro de cómputos de Frejuli aumenta. La única información oficial disponible es el porcentaje de votantes que supera el 85% y muchos temen un posible fraude por parte de las fuerzas armadas. La falta de información hace crecer aún más la incertidumbre de la gente y a pesar de estar prohibidas las manifestaciones cientos de personas comienzan a congregarse en los alrededores de la sede del Frejuli. En los informativos de las radios gracias a los datos extraoficiales progresivamente se definen las tendencias. El Frejuli se aleja cada vez más de la UCR su inmediata perseguidora. A las 23 horas según sus propios cómputos el justicialismo ha superado el 52% de los votos. A partir de ese momento las manifestaciones de júbilo en las calles son duramente reprimidas por la policía. Durante la madrugada el Ministerio del Interior suspende la entrega de datos cuando se ha computado tan solo el 10% de los sufragios. Los altos mandos de la dictadura no pueden aceptar la aplastante derrota en Ciernes. En la tarde del día siguiente el candidato radical Ricardo Balvin felicita a Cámpora por la victoria y le anuncia que se retira de la segunda vuelta. doctor Balvin en la tarde de hoy ha tenido él la gentileza me ha hecho la distinción de llamarme telefónicamente la pusimos en contacto telefónicamente me empezó sus felicitaciones y me manifesté que esta no era un triunfo personal y mucho menos mío sino que era del pueblo de la democracia a la cual todos habíamos contribuido. Este gesto coloca al candidato justicialista como el virtual presidente electo. Hasta ese momento la junta de comandantes no ha entregado los datos completos del escrutinio y se niega a reconocer el triunfo justicialista pero al conocerse la posición de radicalismo la anuncia no tiene más remedio que admitir públicamente la victoria del peronismo y anunciar la suspensión de una segunda vuelta. Minutos después Cámpora habla por primera vez como presidente electo de la Argentina. El futuro de la patria debe ser la única meta para todos los ciudadanos del país enfocando todos nuestros esfuerzos en la urgente reconstrucción nacional y en tratar de aminorar lo más rápidamente posible las necesidades de los sectores más humildes. Una vez aceptada su derrota la junta de comandantes da a conocer un documento con una serie de imposiciones para el nuevo gobierno como una condición previa para la entrega del poder. Los puntos principales tratan los dos temas que más preocupan a las fuerzas armadas la violencia de la guerrilla y la amnistía general para los presos políticos. Preguntarle si también se podría conversar en un futuro inmediato sobre los cinco puntos o acto de garantía. Bueno, mire señor esos cinco puntos a la fórmula del frente judicialista no nos preocupa mayormente. Ante la amenaza de un gobierno compartido el 22 de marzo Cámpora convoca a una conferencia de prensa y responde con contundencia a los altos mandos militares. No es otro que el de inferir el veredicto de las urnas y marginar del proceso electoral a la fuerza que congrega la inmensa mayoría del pueblo argentino. Lo que se pretende es romper el compromiso de garantía asumido por las fuerzas armadas respecto de la limpieza del proceso electoral. Este compromiso que es público obliga al honor de los hombres de armas frente a su pueblo y frente al mundo. A esas alturas el módico dentista ha superado las críticas que lo muestran como un simple delegado sin opinión propia ni capacidad de decisión y comienza a ser percibido como un hombre con reflejos propios honesto y con experiencia en los andamiajes del poder. Durante el tiempo que resta hasta el 25 de mayo día de la entrega del poder el clima político se enrarece y la continuidad de la democracia parece peligrar. Entonces tengo esperanza como futuro gobernante en ejercicio que esta gente indudablemente tiene el criterio y el concepto que por esa agenda se logra el objetivo de la liberación piensen y nos den tregua a nosotros un cliente para comprobar o no si nosotros estamos en esa agenda y vamos a lograr nuestros objetivos. La violencia lejos de detenerse aumenta. 2 de abril una mañana de otoño como tantas la noticia se ha extendido como un reguero de pólvora se ha secuestrado a un contralmirante en este caso al contralmirante Francisco Alemán. Tres días después Montonero se asesina en Córdoba al coronel Iribarren. El 30 de abril cae asesinado el almirante Hermes Quijada principal encubridor de la masacre de Trelew. El coche estaba esperando la abertura del semáforo y dos muchachos en una moto uno con un casco blanco ahora bajo uno y lo mató directamente y después bajó esto a ser y lo tiró a ser salido muriéndose. Esta serie de atentados que tienen como principales víctimas a militares hacen peligrar la entrega del poder y luego del asesinato de Quijada muchos temen un posible golpe de la marina. El malestar provocado en las fuerzas armadas obliga a Cámpora y a Lanuce a pactar una reunión de urgencia. El 3 de mayo Lanuce le asegura personalmente al presidente electo su compromiso para entregar el poder al nuevo gobierno. El 25 de mayo de 1973 miles de personas festejan en las calles el retorno a la democracia. En el Congreso con la presencia de los presidentes socialistas de Cuba y de Chile Osvaldo Dorticos y Salvador Allende Héctor Cámpora asume la presidencia de la nación. El juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la república embarga en mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. Luego del acto Cámpora habla desde el balcón de la Casa Rosada a una plaza repleta dominada por los estandartes de la juventud peronista y de las formaciones especiales. Al atardecer miles de personas se dirigen hacia la cárcel de Devoto para exigir la liberación de los presos políticos. Ante la presión de los manifestantes y de las organizaciones armadas que amenazan con tomar el penal el presidente firma durante la noche un indulto masivo para los militantes detenidos. Desde la asunción de Cámpora la efervescencia de la campaña electoral se prolonga y ese estado de agitación es aprovechado para conspirar contra el presidente. Aunque las organizaciones armadas han hecho un alto provisional en la lucha la intensa movilización de la juventud peronista genera un clima que algunos medios describen como vacío de poder. Con el transcurrir de los días las tensiones en el interior del peronismo se agudizan y el 20 de junio de 1973 día en que Perón regresa definitivamente a la Argentina el conflicto estalla. Ese día en los alrededores del aeropuerto de Ceiza un enfrentamiento entre la custodia dispuesta por el ministro López Rega y miembros de Montoneros termina en una tragedia con decenas de muertos y de heridos. El presidente Cámpora paga un alto costo político por lo sucedido Desde la llegada de Perón a la Argentina su residencia en Gaspar Campos se convierte en una sede paralela del mando político Allí concurren el presidente y sus ministros a recibir orientaciones del jefe del movimiento El 10 y el 11 de julio mientras corren los rumores de una posible renuncia de Cámpora Perón se reúne con los jefes de las fuerzas armadas Acosados por las presiones de su propio partido el 13 de julio Cámpora y Solano Lima presentan sus renuncias en el Congreso En nombre mío y el señor y el presidente de Solano Lima por cuanto no hubiéramos tenido tranquilidad de conciencia si no lo hubiéramos convocado a los señores legisladores nacionales a los efectos de comunicados en forma personal y de viva voz nuestra decisión de interrumpir momentáneamente este proceso del gobierno del pueblo por cuanto siempre hemos pensado el señor Vicente Solano Lima y el que les habla que teníamos que hacer cierto aquel eslogan que en nuestra campaña proselitista va a cara a la juventud en la que se dijera Cámpora gobierno Perón a por él en septiembre de 1973 luego de la asunción de Perón y en medio de una persecución partidaria Cámpora es enviado a México como embajador días antes de la muerte del líder justicialista Cámpora renuncia a su cargo después de sufrir reiterados desplantes desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en septiembre de 1974 amenazado por la AAA debe retornar a México en donde abre un consultorio odontológico junto al ex gobernador de Córdoba Ricardo Obregón Cano depuesto un año antes por un golpe policial en abril de 1975 Duilio Brunello anuncia su expulsión del partido justicialista pero esto no lo desanima y el 27 de septiembre de ese año con la salida de López Rega del gobierno Cámpora puede regresar al país el 24 de marzo de 1976 al producirse el golpe de estado es perseguido por grupos militares y logra refugiarse en la Embajada de México durante su asilo los médicos le detectan un tumor maligno en la garganta con su vida en peligro intenta conseguir un salvoconducto para salir del país como refugiado político pero el régimen rechaza uno a uno todos los pedidos en noviembre de 1979 tres años y medio después de haber ingresado a la Embajada y cuando su muerte ya es un hecho inevitable la Junta Militar le otorga el permiso para viajar a México allí recibe tratamiento médico y el 19 de diciembre de 1980 muere víctima de cáncer aquel hombre de lealtad insobornable que solo había recibido a cambio traición y desprecio pagaba por su libertad con la vida los 49 días que duró su breve gobierno serán recordados popularmente como la primavera camporista un interregno de libertad y de esperanza en el que todo parecía posible las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible no hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados hemos llegado a la revolución argentina chau y chau 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 ¿Cómo se pusiera? Gracias.